saludos mi gente dios los bendiga aquí celebrando feliz contento porque llegamos a los un cada a los mil suscriptores mi gente es para la gloria de dios primero y sobre todo a ustedes suscriptores ustedes le dieron ese botoncito gracias 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 y gracias por ver mis vídeos se lo agradezco de corazón de saber que yo por mi condición no puedo trabajar y cogí esto de hacer vídeos como hobby y ustedes mi motivo así que mi gente espero que sean de mi deleite los los vídeos pero me acompañe en toda esta aventura de aquí para antes le prometo más vídeos y mejorar el vela y para ustedes gracias gracias de verdad de corazón se lo agradezco este bizcochito a nombre de ustedes que de verdad celebrando un camí gente los mil suscriptores yo los bendiga bendiciones recuerden que este es un día menos para el año